Así, la dama me la cumplí Hoy quiero hacerte más que tranqui Muy sincera que no puedo explicarlo conmigo Hoy encontraré la manera de soltar lo que me pesa en mi tonto corazón Porque eres solo en esta vida, porque todo no eres tú Eres mi ángel y tú mi alma, mi calma en la tempestad Solo abrázame, aunque no lo merezcas Solo abrázame, aunque la gente abra Yo te amaré, yo te amaré Abrázame, por el resto de mis días Solo abrázame, en esto y otras vidas Te acompañaré, eres mi ángel y tú mi alma Solo abrázame Hoy quiero hacerte más que franca Muy sincera que no puedo explicarlo conmigo Hoy encontraré la manera de soltar lo que me pesa en mi tonto corazón Porque eres solo en esta vida, porque todo no eres tú Eres mi ángel y tú mi alma, mi calma en la tempestad Solo abrázame, aunque no lo merezcas Solo abrázame, aunque la gente hable Yo te amaré, yo te amaré Abrázame, por el resto de mis días Solo abrázame, en esta y otras vidas Te acompañaré, eres mi ángel y tú mi alma Solo abrázame, solo abrázame Solo abrázame, solo abrázame, лишь de abajo